La devolución a su compañero Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio ¡Qué bien como se comió el defensor! ¡Iniesta! ¡Es un cabezazo fantástico! Líder del vestuario, líder en la cancha Balón para Karim Benzema Juega el balón de vuelta Se acerca y seguramente lo va a hacer ¡Benzema! ¡Gol! ¿Pero qué digo gol? ¡Golazo! Un gran remate fuera del alcance del portero El partido que se empata Habrá ahora definición La pelota de Casemiro Cristiano Ronaldo Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven ¡Cristiano! ¡Le pega gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! Un gol memorable, Mario De volea espectacular ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.